Indignación e impotencia produjo el vil asesinato del reconocido pediatra Alberto Ticuaro Casat, quien fue atacado a bala por sicarios motorizados cuando se ejercitaba a tempranas horas del día detrás de la DPA, conocido antiguamente como psicolat. El galeno, quien hacía parte de la junta directiva del Valladupar Fútbol Club, donde se desempeñaba como vicepresidente, murió de manera instantánea debido a los impactos de proyectil que recibió a la altura de la cabeza. Su cuerpo inerte quedó tirado en el asfalto en medio de un charco de sangre. El profesional de la salud fue atacado en presencia de otros colegas quienes se encontraban junto a él en su recorrido habitual. Con relación a ese hecho, todas las capacidades de inteligencia y policía judicial están dispuestas para esclarecer este hecho. Igual forma, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, nos pondremos con todas nuestras capacidades, en coordinación, como siempre lo hacemos, para lograr identificar eso. Vuelvo y repito a toda la comunidad, quienes logren establecer o tengan conocimiento de los autores de este lamentable hecho, nos lo hagan saber de manera oportuna a las líneas 123 o a las líneas de inteligencia o a los teléfonos que ya todos los conocen de acuerdo a los cuadrantes para poder determinar los autores materiales de este lamentable hecho. Y a través de redes sociales, diferentes personalidades de Valledupar se pronunciaron acerca de la muerte del médico pediatra Alberto Ticuaroca. Uno de ellos fue el alcalde de Valledupar, quien dijo... Las cámaras sirven, hay unas evidencias importantes, también algunos moradores nos han brindado apoyo con las cámaras para determinar cuáles fueron los sujetos, para buscar un rostro que nos permita próximamente dar con el paradero de los delincuentes. Queremos que caiga todo el peso de la justicia sobre estos autores materiales e intelectuales. Club Deportivo Orso Marzo hizo lo mismo, al igual que el Deportivo Pereira. Además, artistas como Poncho Zuleta también se refirieron a este ataque sicarial. El embajador de Colombia en Bolivia, Aníbal Neguariza, tuiteó... Las exequias serán mañana 21 de agosto a las 10 de la mañana en la iglesia de la Inmaculada Concepción, ubicada en la Plaza Alfonso López.